Qué maravilla de aguacates, la cebolla, el cilantro de ajo, el jugo de un limón, chiles, yogurt griego, por el aceite de oliva y bien tapado le va a servir para el día siguiente. Hola, cómo está toda nuestra gente, todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias por los comentarios. Les agradecemos mucho que estas recetas les hayan servido para entretener a la familia, para compartirlas. Y hoy les voy a compartir una receta de un aderezo de aguacate. Ese les va a servir para sus ensaladas, muy rica, lo puede guardar así, a pesar de que es aguacate, tiende a oxidarse con el aceite de oliva y bien tapado, le va a servir para el día siguiente. Si usted lo que quiere es prepararlo, adelante y no quiere trabajar tanto el día de la fiesta. Esto es muy sencillo, necesitamos dos aguacates grandes, acuérdense, dos chiles jalapeños, dos serranos o pueden hacer uno y uno de acuerdo al picante. Un dientito de ajo, vamos a poner el jugo de un limón, le vamos a agregar nosotros dos a tres onzas de aceite de oliva, unas dos onzas de cebolla blanca y dos tazas de yogur griego. Se tienen que asegurar que este no tenga sabor, ok, así que no tenga, contenga que de vainilla, no, porque no les va a salir. Y además, este clave, las semillas de la calabaza le dan una textura, le dan un sabor muy especial y al final también el cilantro. El cilantro, es indispensable para esta receta, así que nosotros vamos a empezarlo a hacer. Vamos a poner en la licuadora, como les he mencionado, el yogur. Mira, ay, que brinca, a ver, se me hace que este se vino con todo y vaca. Después de eso, a mí me gusta ponerle los chiles. Entonces, en esta ocasión, saben que sí lo van a poner, van a ver unos niños, les voy a poner nada más un serrano y voy a poner la mitad de un jalapeño. Acuérdense, ustedes pueden utilizar la cantidad de chiles que ustedes quieran. Entonces, y esto es muy sencillo. Vamos a poner la cebolla, aquí la vamos a poner, sus dos onzas de cebolla. En esta ocasión, vamos a poner nuestras ramas de cilantro. Este sí, miren, este es un monchecito de cilantro. Cuando cocinan con lo del cilantro, que no van a adornar, utilicen esta parte del cilantro, que es donde está mucho de los sabores. Como lo vamos a moler ahí, vamos nosotros a poner el vientito de ajo. Este está muy grande, lo que voy a hacer yo, lo voy a partir por la mitad. Cuando esté muy grande, esta es la cantidad aproximadamente, que vamos a poner nuestra sal al gusto. Acuérdense, sal, picante, azúcar, siempre lo van a hacer ustedes al gusto. Vamos a poner dos a tres cucharadas de semillas de calabaza. Y vamos a poner la estrella de la noche, que dicen, es los aguacates. Ven, qué maravilla de aguacates, miren, estos aguacates son una maravilla. Y son de mérito Michoacán, señores. Viva México y sus aguacates, mira, ven nada más. Qué delicia, eso, la zorra. Sí, de verdad es que nos llegan muy frescos aquí los aguacates desde México, nos llegan directamente desde Michoacán. Saludos a todos los agricultores de Michoacán, a toda esa gente que hace posible que estos productos lleguen aquí a nosotros, a los que estamos aquí. Unos, pues, podemos ir a nuestro país, pero no se les olvide que hay mucha de nuestra gente que suspira por llegar a sus tierras. Entonces, a través de estas cosas, les traes tú una cantidad de recuerdos que no tienes idea. Entonces, así que nosotros agradecemos mucho a toda la gente que cultiva estos delicios. Estos vegetales, estas frutas, todo lo que nos llega de México. Aquí está el truco que les dije para que no se oxida. Vamos a agarrar nosotros el limón. Este limón amarillo, perdón, del verde. Ya estoy viendo del tónico, Dios mío. Le vas a poner aquí su juguito. Vas a exprimir aquí el limón. Vale, vale. Ya ven, ya le pusimos su salecita. Y el truco también para que no se oxida. Esto lo puedes poner aquí o lo puedes hacer cuando lo estés moliendo. Así que, vénganse para moler nuestro aderezo de aguacate. A ver. Mmm. ¿Veis? Aquí vamos a necesitar una armita que yo tengo por aquí guardada. Y que no sé dónde está aquí. Mira, la encontré. Este es especial para cuando tú no se puedan moler bien los ingredientes. No se flora. Es cuando lo pones aquí, mira. No va a llegar a estar en nuestro lugar. Y aquí vamos a empezar a poner nuestra armita de aguacate al lado. Ok, vamos a ver cómo nos ha quedado este aderezo de aguacate al lado. Van a poder ustedes ahorita ver lo delicioso que queda este aderezo. Yo también les voy a decir alguna cosa. Si ustedes, aquí el grado profesor se les queda muy espeso. O ustedes lo quieren hacer un poquito, pues, más aguadito también lo pueden hacer. Miren. No crean que tiene la consistencia del guacamole. Este le pueden agregar ustedes también un chorrito de leche. Este se lo pueden comer. Vean. Lo vamos a adornar nosotros aquí con sus semillas de calabaza. También. Y luego, ¿saben lo que es esto? De veras, es una imitación de aguacatito. No es exactamente una imitación. Es un dulce. Pero lo vamos a utilizar nosotros. Y es comestible para adornar nuestro aderezo de aguacate. Así que espero que disfruten esta receta con su familia. Les mandamos un abrazo. Y aquí tengo una porra que no saben. Eso me hace seguir haciendo más recetas. Los queremos. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!